1, 2, 1, 2, 3, 4 Mis ojos tocan el agua Canto de mi amor a tu vida Días que soñábamos juntos Historia enamorada que se esfuma en nada, nada, nada Ay, llamarada No dejes que el ocaso caiga en mí Tú me harás feliz Ay, salvajero Devuélvele los pájaros la paz Salva al sol, salva al mar En tu mirada viajan estrellas Primavera inquieta que llega Despertar de mieles y abeja Una mañana tibia entre mis brazos Real, lo sabes, lo sabes Ah, no te apagues De la mano voy con mi generación Salta el muro y ve Ah, salva al cielo Devuélvele los pájaros la paz Salva al mar, salva al amor Oh, 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 oh Sabes que no creo en la suerte, el destino lo buscas tú Sabes que imposibles no existen, déjame morir en el intento y no hay nada Nada, nada, nada Ay, camarada, no dejes que el ocaso caiga en mí, tú me harás feliz Ay, a ti vida, la mariposa tierna se escató Ay, sálvame Ay, a ti vida, la mariposa tierna se escató Ay, a ti vida, la mariposa tierna se escató